hola cómo están bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a aprender a cómo nosotros podemos censurar esas malas palabras que existen en algunas canciones ya que a veces nos encontramos en diferentes tipos de audiencia donde la reproducción no está permitida son prácticamente ya tengo preparado acá para cortar un poco el vídeo y tengo preparada la canción ya es la de backbone y soy peor y de igual forma también elegido lo que son los las partes donde se reproduce la mala palabra por ejemplo acá igual forma sabemos que lo si la mala palabra está en el coro asegúrate que la segunda vez que se repite el coro es también esté omitida la o censurada lo que es la palabra las palabras aquí está la otra tenemos las dos palabras ya lista una vez más quiero recordar que para tú seleccionar los los puntos que eliges por ejemplo acá y lo marcas ahora vemos que apareció color rosado y para editarlo si sabes si piensas que está un poquito lejos todavía el punto que lo queremos acá nos vamos a darle clic en opciones arriba y nos va a aparecer acá el editor acá nosotros podemos ajustarlo verdad ok sólo para asegurarme que ustedes puedan marcar lo que son a donde está ubicada la palabra bueno seguimos al siguiente paso ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente esta canción fue la que yo es la que yo tengo cargada acá lo que vamos a hacer ahora es darle clic sobre la canción y elegir esta opción que dice censura de track cuando nosotros le damos censura de traje lo que vamos a hacer es no vamos a tocar nada le vamos a dar guardar entonces ya duplicada lo que es la canción vamos a cargarla acá bueno ya teniendo cargado lo que es la canción lo que vamos a hacer ahora es el repetir el proceso clic sobre el archivo recuerden el archivo que lo duplicamos damos clic sobre el archivo le damos una vez más en censura de track nos va a aparecer una vez más acá lo que es la canción completa ahora lo que yo voy a elegir son los hat que donde están las malas palabras que sería el 3 y el 4 le doy clic al número 3 y está una mala palabra verdad acá vamos a ver una línea verde que se detuvo porque iba la canción al estar ahí nosotros vamos a censurar esa parte le damos acá a censurar y vamos a agrandar esto un poquito más si puedo y vamos a ver que apareció como una línea roja yo la puedo expander para adelante y para atrás igualmente puedo mover a donde iba el track y lo dejo así ahí está uno ahora vamos a demostrar que si funciona y le vamos a dar guardar le damos guardar y ahora yo voy a pulsar lo que es el kill número 3 que ya estaría censurado vamos a ver vemos que si funciona le da un el efecto reverse el reversa es el que el que le aplica una vez más verdad ahora una vez más vamos a hacer el otro punto para que quede claro cómo es que se censuran las palabras vamos a darle clic acá una vez más censura de track y tenemos el otro quiero decir que al momento que yo le doy play a esta canción vemos acá la línea verde la línea verde es la que va marcando donde que va la canción por lo tanto cuando yo marco acá el próximo hat cue que sería el 4 entonces aparece la la línea verde acá significa que se estaba reproduciendo lo que era la mala palabra ahora le doy otra vez más en censurar igualmente expando lo que es el lo que es el la línea roja sería la línea roja ahí para que se efectúe lo que es el se efectúe lo que es la censura le damos en guardar acá en el disquete la vamos a guardar y ahora sí ya guardado pulsamos lo que es el que número 4 donde estaba la siguiente mala palabra y la hacemos sonar y vamos a ver cómo quedó y tenemos ya eliminada lo que son las malas palabras así que los invito a que se suscriban al canal virtual día y tutoriales recuerden una vez más tienen que estar visitando lo que es el vídeo de los aportes porque estoy agregando cada vez que sumamos 100 suscriptores estoy agregando un paquete de música así que no te olvides de visitarlo aquí está este vídeo de acá nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! Chau.